A todas y a todos los celayenses, me dirijo a ustedes como presidenta municipal, pero también como ciudadana que soy, igual que ustedes. Hoy quiero decirles que lo que está pasando en nuestro municipio con la inseguridad nos lastima a todos. El lamentable fallecimiento del estudiante Gabriel Luna Ibarra es un hecho que nos indigna. A la familia y amigos de Gabriel, así como a toda la comunidad estudiantil, sepan que no se trata de un tema que nos es ajeno, sino de un hecho que nos está doliendo. Nadie en Celaya debería de sufrir los hechos que han venido ocurriendo. Quiero decirles que mi administración y yo en lo personal siempre hemos estado y estaremos del lado de los ciudadanos, que no les quepa duda en ello. Hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para acabar con la problemática de inseguridad y no vamos a descansar. Me queda claro que el reto es grande y la tarea no es sencilla. En las últimas horas me he reunido con autoridades educativas del Tecnológico de Celaya, del Gobierno del Estado, de la Fiscalía del Estado y he mantenido contacto con el Gobierno Federal. Todo esto con el único objetivo de hacer equipo por Celaya. Quiero decirlo claramente, el verdadero enemigo está en las calles y se llama delincuencia. Y justo por eso estoy aquí, de frente a ustedes, para hacer un llamado a la unidad de todos los celayenses, porque para enfrentar nuestras adversidades tenemos que estar más unidos que nunca. Lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir. Yo estoy de su lado, pero también necesito que ustedes estén conmigo. Estoy segura que juntos vamos a salir adelante, porque los celayenses somos honestos, somos fuertes y trabajadores. Esto no nos va a derrotar. Mi compromiso personal y como alcaldesa es empeñar el máximo esfuerzo para proteger a la ciudadanía y para proteger también a los jóvenes. A los jóvenes estudiantes reconozco su valentía y también su decisión. En Guanajuato hay libertad de expresión y yo siempre apoyaré las expresiones de la ciudadanía. Celaya es nuestra casa y la vamos a cuidar. Aquí mandamos los ciudadanos de bien. ¡Gracias! ¡Gracias!